Fernando Burlando y Barbie Franco están nuevamente en el centro de las especulaciones sobre su relación. La gran pregunta es, ¿están separados? Aunque hay confirmaciones al respecto, ambos han decidido salir a negarlo para detener la ola mediática que los rodea. Actualmente, la pareja está pasando unos días en Estados Unidos, alejados de sus trabajos y responsabilidades. Barbie se tomó unos días libres de La Peña de Morphy, donde tiene un rol secundario, mientras que Burlando sigue de cerca a distancia el caso de Loan, un niño de corrientes desaparecido hace más de 45 días. En las fotos compartidas, Franco y Burlando se muestran relajados, disfrutando de la playa, el mar y las amistades. Sin embargo, se filtró información de que Barbie, junto con su hija Sara, se mudó del country donde vivían a un departamento en Puerto Madero. Ante las especulaciones, la ex azafata de Guido Casca aclaró que esta decisión se debe a cuestiones de seguridad. Es verdad que me fui a un departamento. Cada vez que él viaja a corrientes, por seguridad y por una cuestión personal mía, me voy a un departamento con seguridad 24 horas, explicó Barbie. Como madre soltera con una hija pequeña, Barbie consideró que esta medida era lo mejor para su tranquilidad. Me da un poco de miedo quedarme sola en una casa tan grande. Aunque hay seguridad en la cuadra, no es lo mismo, concluyó, añadiendo que el último fin de semana compartió fotos y videos de su hija con Burlando. A pesar de las especulaciones sobre su separación, Barbie Franco y Fernando Burlando han negado los rumores. La mudanza de Barbie a un departamento en Puerto Madero es una medida de seguridad durante los viajes de Burlando a corrientes. La pareja continúa disfrutando de su tiempo juntos en Estados Unidos, mostrando que, a pesar de los rumores, siguen unidos.